Un besito, las cosas se encuentran, que siempre es flujo, que no me deja curar, que siempre hay algún problema, si no me canso buena, no soy lo que se siente bien, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. Un besito, un besito.